... Elegido el cártel de Juan Antonio Ruiz Martín para anunciar el carnaval de Chipiana de 2019. El Ayuntamiento acomete la rehabilitación del acerado de un tramo de la carretera de Rota dentro del Profea 2018 Garantía de Renta. Fundación Vita y Ayuntamiento ponen en marcha talleres gratuitos de entrenamiento en memoria y de hábitos saludables. El Colegio Argonautas conmemora el Día Internacional del Flamenco con actividades en torno a este arte y la visita de Juan Gómez y Samuel Serrano. Ya hay cartel anunciador del carnaval de Chipiana 2019. Se trata de una obra de Juan Antonio Ruiz Martín que presentó bajo el título El Mayor Espectáculo. Ruiz Martín es trabajador de la RTM donde realiza, entre otros, trabajos de diseño gráfico. No es la primera vez que Juan Antonio Ruiz anuncia el carnaval de Chipiana con una de sus obras. También lo hizo en 2006 con Momo y en 2007 con La Bella Escondida. La selección del cartel ha sido realizada por un jurado compuesto por cinco personas. Un representante de la Asociación Las Coplas, un representante de la Gruca, un representante de los pregoneros, una pintora local y una carnavalera. Las diez obras que aspiraban a convertirse en cartel oficial permanecerán expuestas al público en la sala del colectivo Espacio Vacío en El Chusco hasta el próximo domingo 18 de noviembre. El Ayuntamiento de Chipiana está acometiendo la rehabilitación del acerado de un tramo en la carretera de Rota dentro de las obras del Profea 2018 Garantía de Renta, que incluye la rehabilitación de 15 calles y dos plazas. El proyecto de rehabilitación de acerado se analiza con el Profea 2018 Garantía de Renta, mediante el que se contrata a desempleados agrícolas en proyectos de interés, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, y para mejorar las infraestructuras de los pueblos. Su presupuesto es de 812.242,81 euros. En este proyecto se incluye la rehabilitación de otros viales como la Avenida de Cádiz, Calle Huerta, José Dito el Francés, Estrella Polar, Francisco Quevedo, Hermanos Álvarez Quintero, Joaquín Jurado, Lima, López de Vega, Manuel de Falla, Osa Mayor, Pedro Carrasco, Calle Tierra, Trebujena, Plaza de las Antillas y Plaza Nuestra Señora de la Salud. Estas obras no tienen coste alguno para las arcas municipales, ya que son sufragadas en un 70% por el Estado, por medio de fondos FEDER y el 30% por la Diputación Provincial de Cádiz. Fundación Vita y Ayuntamiento de Chipeno han organizado una serie de talleres destinados a los mayores del municipio. Por un lado se encuentra un taller de entrenamiento y memoria que cuenta con cuatro módulos de mente activa. El primero de ellos se llevó a cabo el pasado jueves 8 de noviembre y el siguiente tendrá lugar el jueves 22, ya que se celebra durante cuatro jueves alternos. Otro de los talleres que se llevan a cabo en las mismas fechas son cuatro sesiones de hábitos saludables, alimentación saludable, sexualidad en la mujer, control emocional y relajación y nuevas tecnologías, uso del móvil. Estos talleres que se ofertan de manera gratuita se imparten en el centro de la tercera edad en calle Miguel de Cervantes. Por otro lado, el centro de Fundación Vita recuerda que siguen ofertando su programa de participación activa denominado Envejecimiento Activo y Prevención del Deterioro Cognitivo, de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde, dirigido a personas con un deterioro cognitivo leve y a personas interesadas en potenciar sus capacidades cognitivas. Los interesados pueden dirigirse a Fundación Vita o llamar al teléfono 856-915-268. El Colegio Público Los Aeronautas ha conmemorado hoy el Día Internacional del Flamenco que se celebra mañana viernes 16 y lo ha hecho con la colaboración de dos grandes del mundo de flamenco de nuestra tierra como son el guitarrista Juan Gómez y el cantaor Samuel Serrano, quienes han interpretado al cante y la guitarra algunos temas de flamenco. El acto ha consistido en la lectura de información sobre el flamenco que realizaron algunos alumnas y alumnos. También una alumna bailó una sevillana. El objetivo de esta actividad, según explicó el coordinador de la actividad Francisco López, es que dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio, los niños y niñas puedan conocer el patrimonio inmaterial y un arte de nuestra tierra como es el flamenco. Bueno, pues mañana, como todo el mundo sabe, ya se celebra el Día Internacional del Flamenco. Nosotros los vamos a celebrar hoy en el cole porque tenemos la oportunidad de recibir a dos grandes invitados como son Juan Gómez y Samuel Serrano. Y vamos a hacer el acto también dentro del programa de Vivir y Sentir el Patrimonio, pues para que los niños del cole, pues, conozcan un poco más su patrimonio, el flamenco y el patrimonio inmaterial como es el flamenco y este arte que están de aquí en Andalucía. Posteriormente, los niños y niñas de primaria del Centro Educativo que han participado en esta jornada han tenido la posibilidad de preguntar y conocer junto a los dos artistas lo que es el flamenco y cuáles son sus orígenes, así como los diferentes palos del flamenco que existen. Para Juan Gómez, poder trasladarles a los más pequeños toda esta información y realizar una demostración es muy interesante. Para Samuel Serrano, trabajar la raíz de lo nuestro desde pequeños e inculcarles nuestra cultura es fundamental, además de trasladarles que el flamenco no es algo aburrido, sino que es parte de nuestra cultura que les puede ayudar a transmitir emociones de la vida, alegrías, tristezas o momentos especiales. Para mí, en primer lugar, es una satisfacción de que el colegio tenga esta iniciativa en promocionar un arte tan nuestro y más sabiendo que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y después, en segundo lugar, pues que me hayan llamado a mí como representante del flamenco en la guitarra y a Samuel Serrano en el cante. Y lo veo estupendo porque los jóvenes muchas veces confunden mucho lo que es el flamenco con las funciones que hay ahora, ¿no? Y entonces, para que se le explique desde el tronco, desde donde nace el flamenco y que sepan de dónde viene y lo que es el flamenco realmente. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Esto es trabajar a raíz de nuestra cultura, de nuestro pueblo y hay que empezar desde abajo. Hay que venir aquí y hay que disfrutar con ellos y hay que inculcarles que esto, pues, es esto, nuestra cultura, ¿no? Pero que además, el flamenco es muy importante porque sirve para transmitir emociones de la vida, para transmitir las tristezas, las penas, la alegría. De hecho, hay que inculcarles eso, no hay que ponérselo como una norma, ¿no? Como algo aburrido, como algo que les va a ayudar en su vida, pues, para eso, lo que sirve la música. Y tú me cuentas, aunque me paro hacia, a la cultivo, cuando te vengas conmigo, ¿a dónde te voy a llevar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!